La muestra de Meyer es una extracción de su recorrido de toda su vida, digamos. Están sus hitos más importantes, está la obra de Brasilia, están sus edificios en Brasilia, están sus últimas obras, están sus esculturas, sus dibujos, sus fotos, sus videos que son muy interesantes. Me parece que las entrevistas a él no hay que perdérselas porque realmente son fantásticas, cuentan su forma de pensar, su forma de concebir arquitectura, su forma de vivir. Yo la verdad que la recomiendo que el que pueda estar y pasar y tener un rato como para meterse en este mundo, lo haga y seguramente va a salir lleno de esto, sobre todo escucharlo a él, yo creo que es un sabio en toda su dimensión. Tocó ser arquitecto pero pienso que su capacidad es universal. La arquitectura de marca de alguna manera son muy interesantes de cómo juegan dentro de la ciudad, como sucedió a lo mejor con el ejemplo que se me ocurre en este momento, es Bilbao con el Guggenheim y con la obra de Frank Gehry. Pienso que cambió y la puso en el mapa internacional y creo que eso prestigia a una ciudad para atraer turísticamente y para ser un punto de referencia que creo que se va a dar también con esta obra. Igualmente creo que, bueno, Rosario acaba de recibir un premio internacional por sus obras, por la descentralización municipal y por, sobre todo, estas obras que hicieron en los distritos, bueno, que tienen ya dos pickers que son Álvaro Siza y César Pelli. Pienso que esta también es una obra más que suma con otra arquitectura de firma. Igualmente hay una producción muy grande también de muy buenos arquitectos locales, de hecho hay muy buena calidad de arquitectura local que se construye en la ciudad y, bueno, también nosotros, por ejemplo, en la oficina nuestra estamos desarrollando una gran cantidad de obra que no es de firma y que también es de muy buena calidad. Yo creo que un equilibrio entre obras locales y de firma es importante para la ciudad y hay que pensar que todo suma, o sea, que tener arquitectos de firma en la ciudad la elevan como calidad, como calidad arquitectónica y también eleva al resto de los arquitectos, o sea, también esto de tener buenas obras en la ciudad y poder recorrerlas y caminarlas es un aprendizaje para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!